Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. Madre de Lucero cuenta impactante historias de su hija. En una entrevista que les hizo hola a las Luceros, ellas nos contaron una historia que han vivido, ya sea Lucero León con su hija Lucero o la famosa novia de América, Lucero Mamá con su hija Lucerito Mijaris. En esta ocasión, la madre de la caponera contó una historia que se remonta al pasado, cuando la famosa actriz y cantante solo era una niña. La ex-suegra de Manuel Mijares comentó lo siguiente, ¿Puede ser una anécdota de cuando ella era chiquita? a lo que comenzó a reírse por recordar ese momento de su famosa hija, pero siguió contando. Pero resulta que íbamos por la playa, mi esposo, mi Toñito, mi hijo y Lucerito y yo. Y íbamos caminando por la playa y haciendo una pausa recordó la edad de la cual tenía en ese entonces la novia de América. Y era chiquita, tendría unos tres años. Dijo la señora Lucero León. Bienestar, y eso sí que alarga la vanidad, es increíble la humanidad. Pero además siguió contando esta impactante anécdota. Y entonces ella me hablaba y me discutía algo. A lo cual la madre de la novia de América comenzó a balbucear recordando cómo hacía su querida hija. Y en esa ya me paré y le dije, ¿Qué quieres, mi hijita? A lo cual muy indignada la pequeña Lucero comentó, A lo que la abuela de Lucerito Mijares empezó a reír y empezó a dar una explicación por el actuar de su hija Lucero. Y ella me quería avisar y yo no le hacía caso. Y entre risas volví a repetir lo que dijo la ex de Manuel Mijares en esa ocasión. Concluyendo la mamá de Lucero con lo siguiente. Y ella se enojó muy, era hermosa, hermosa. ¿Y tú qué opinas de lo que vivió Lucero cuando era pequeña? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla, hasta el siguiente video.